Se elevó a 9 el número de haitianos muertos fruto de un accidente ocurrido la noche del pasado lunes en la calle Thelmas en Puerto Príncipe. El choque en cadena producido por un camión también dejó 56 personas heridas. La Asociación de Propietarios y Conductores de Haití atribuyó el accidente que cobró la vida de varios comerciantes a la falta de vigilancia de las autoridades. Pasamos a Estados Unidos donde una encuesta de la cadena NBC muestra que el candidato republicano Mitch Romney está empatado con el demócrata Barack Obama. El estudio indica que Romney es el único aspirante republicano que podría evitar la continuidad de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, ya que agrega que en el día de hoy el 48% de la intención del voto favorece a Romney y el 46% al demócrata, lo que da lugar a un empate técnico. Un oficial de Guarda Costa le ordenó enérgicamente al capitán del crucero Costa Concordia que naufragó el pasado viernes que regresara a la nave para supervisar la caótica evacuación, pero este se negó de forma reiterada según revela una escandalosa grabación. Los fiscales han acusado al capitán Francesco Chestino de homicidio involuntario, causar un naufragio y abandonar la nave antes de evacuar a todos los pasajeros. Francisco Medrano, Noticias Telemicro. Residentes en Carlos Díaz en Santiago reclaman apartamento. Grecia oposiciona que se modifique el código laboral. En las económicas, grupos que se oponen a la ley SOPA ganan primera batalla. Y más adelante, amputan las piernas a joven herido en el accidente de las 6 de noviembre. Esto y más después de la pausa.